Cómo pasó, cómo cambiaste mi vida Un deseo que con el viento un momento se llevó Cómo llegar a tu corazón Y quedarme ahí Es un desafío, una promesa por cumplir Con mi alma y mi conciencia Y que puedas descubrir El centro de mi ser Y que soy mi destino Lo digo y lo siento así Tú fuiste testigo De la razón por que estoy aquí Ahora enséñame el camino Para seguir soñando contigo Soy por tu amor Soy de ti Y soy mi destino Dime lo que sientes Siempre dime la verdad Me haces falta más que nunca En mi nueva realidad Y si no fuera por ti No tuviera La confianza que hoy me llena Eres mi mundo Soy el reflejo de tu luz Y soy mi destino Lo digo y lo siento así Lo digo y lo siento así Soy mi destino Soy mi destino Soy mi destino Lo digo y lo siento así Gracias por ver el video.